Otra vez estoy borracho Me volvieron a partir el corazón Y como nunca me rajo Mis heridas me las lavo con alcohol Pa' mí es mejor Otra vez me encuentro solo En la misma silla vieja del rincón Donde le digo al mesero Que me traiga otra botella de licor Por favor He besado más botellas que mujeres Porque ellas me causan menos dolor Y me sale más barato estar borracho Que perder toda una vida por amor He besado más botellas que mujeres Porque ellas no me dejan mal sabor Y prefiero estar llorando en las cantinas Que morirme de un ataque al corazón Y no más no llores Don Pedro Rivera He besado más botellas que mujeres Porque ellas me causan menos dolor Y me sale más barato Y me sale más barato estar borracho Que perder toda una vida por amor He besado más botellas que mujeres Porque ellas no me dejan mal sabor Y prefiero estar borracho en las cantinas Que morirme de un ataque al corazón ¡H서� cómpulo en las cantinas! Y volumen de un ataque al corazón Que me haces de robar Gracias.